El progresismo a la izquierda ha demostrado ser altamente corrupta cada vez que llega al poder. Tenemos que consolidar la más grande oposición para el gobierno más corrupto y nefasto que ha tenido Colombia. Sebastián López, concejal de Medellín por el Centro Democrático, opositor a Gustavo Petro y Daniel Quintero. Hoy es un día negro para la historia política de Colombia. Hoy es un día absolutamente negro para la democracia del país. Y a mí realmente no me sorprende, y no me sorprende porque lamentablemente esto no solamente son las personas, no es Gustavo Petro, no es Armando Benedetti, no es Francia Márquez, no es Daniel Quintero, sino que es la misma esencia ideológica de lo que es la izquierda y el progresismo en el mundo. La izquierda y el progresismo en el mundo, esas son sus esencias, porque la base de esos sistemas es el odio, es la destrucción de la sociedad, de la familia, de las empresas, y obviamente han demostrado que son altamente corruptos en toda Latinoamérica. En todos lados donde el progresismo en la izquierda ha llegado, ha sido altamente corrupta. Y como nadie aprende en cuerpo ajeno, pues tampoco nos sorprende, como está bien Choca en Colombia, porque nosotros llevamos tres años y medio de progresismo en Medellín. Un gobierno altamente corrupto, un gobierno altamente concentrado en generar odio, en destruir la esencia de la ciudad. Y es exactamente lo mismo que estamos viviendo en Colombia. Todos los días en Medellín está lleno de escándalos que muchas veces no llegan al resto del país. Hoy, todos los días hay escándalos en Colombia con el gobierno progresista. Es la esencia del sistema. Es la esencia de esa berraca ideología política que solo ha generado pobreza por donde ha pasado en el mundo. Y nosotros no nos podemos quedar sin hacer absolutamente nada. Nosotros ya no nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada que aquí en Medellín se montó un alivavato y en el gobierno nacional está el mayor concierto para delinquir de la historia en Colombia. Sino que nosotros nos tenemos que enfocar en tres cosas fundamentales. La primera, tenemos que hacer una gran oposición política. Y aquí ya hay partidos como el Centro Democrático. Está Cambio Radical. Está Creemos. Esperamos a ver si algún día reacciona el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal. Pero aquí hay que hacer una contención política al gobierno de Gustavo Petro. Porque aparte de ser altamente corrupto, quieren implementar un sistema socialista y progresista en Colombia que es alto generador de pobreza que se ha demostrado. Adicionalmente, tenemos que hacer una gran oposición ciudadana, como la hemos venido haciendo, como se siente en las calles de Medellín y de Colombia. Aquí en Medellín, por donde usted salga, por la comuna que salga, no esperan sino el día para poder expulsar a Daniel Quintero. Y hoy también pasa igual con Gustavo Petro. Por eso tenemos que salir a las calles a demostrarle a Colombia y a Medellín que la ciudadanía no solamente en redes sociales no puede ni ver a estos dos gobiernos, sino que los quiere fuera. Y tercero, tenemos que hacer una gran oposición institucional. Y eso se tiene que materializar el 29 de octubre. El 29 de octubre es un plebiscito contra el progresismo, contra la izquierda y contra el socialismo en Colombia. Tenemos que arrasar en todas las gobernaciones y en todas las alcaldías para hacer un muro de contención institucional al progresismo corrupto de Gustavo Petro y Daniel Quintero. Cuando salga Gustavo Petro y Quintero a atentar contra la democracia, a atentar contra el Estado de Derecho, aquí tiene que salir el alcalde de Medellín, el gobernador del Valle, el de Cundinamarca, el de San Andrés, a proteger el Estado de Derecho y a proteger la democracia en Colombia. Por eso, ante tanto escándalo, que son los primeros que están llegando en ocho meses, diez meses, tenemos que hacer gran oposición ciudadana, gran oposición política y una gran oposición institucional. Pero el Alibaba de Medellín y el concierto para delinquir de Colombia lo sacamos porque lo sacamos.